¿Qué es el análisis nuevo se puede hacer? Todo el mundo opina. Bueno, yo creo que en primer lugar se vuelve a evidenciar en estas elecciones, como se ha evidenciado en todas las últimas elecciones, que existe un debate y un conflicto territorial que determina muy claramente la política de bloques y el propio apoyo electoral a uno y otro, y creo que ahí el independentismo ha vuelto a mostrar su fortaleza. Cierto que en unas elecciones con menor participación, pero también en las demás participación volvía a demostrar fortaleza. En estas ha superado el 50%, que era como una de las barreras o mantras que se repetía para invalidar las mayorías independentistas o para no otorgarles la capacidad de ir más allá de determinados límites por no obtener ese 50% de unas elecciones. Lo han obtenido, como digo, cierto que en una bajada de la participación, que en todo caso afectaría a todos y todas por igual. En segundo lugar, creo que el independentismo se refuerza, pero se refuerza por la izquierda. Es decir, vemos como las formaciones de izquierda ahora son más fuertes dentro del bloque independentista que otras formaciones no ubicadas en el campo de la izquierda o del centro izquierda y a la vez vemos que el unionismo o el constitucionalismo, manteniendo sus números en trasvases de votos entre ellos, si se refuerza es por la extrema derecha. Luego yo creo que para nosotros y nosotras, para soberanistas independentistas de izquierda, lo que nos demuestra es que nuestra apuesta por hacer del independentismo de izquierdas un sujeto de transformación de nuestra propia sociedad, un sujeto solidario en la transformación de otras realidades cercanas, como la del Estado español u otras, pues cobra más fuerza y más sentido. Yo creo que ese es uno de los análisis principales. Seguramente se pueden encontrar mil matices y mil cosas, pero yo creo que en lo fundamental esa es la lectura que yo me hago. A mí personalmente me gustaría un gobierno soberanista, un gobierno de soberanistas e independentistas con la presencia de los comunes porque haría que todavía la fuerza de las posiciones de izquierda fuera más notable. Es decir, ya no estaría solo Esquerra Republicana de Cataluña, que parece que es a quien le toca liderar ese gobierno, no estaría ya solo Esquerra Republicana y la CUP, sino que habría otra fuerza política, en este caso con ocho diputados y diputadas, que de alguna manera afianzaría la necesidad de construir una soberanía material, que la llamo yo así, que es la soberanía que se palpa y se traduce en la mejora de las condiciones de vida de la gente en el día a día. Porque realmente creo que la soberanía no es solo la consecución de una quimera o de una idea, de una utopía que uno pueda tener en función de su propia identidad y de cómo entiende que ésta se respeta más o mejor, sino que creo que la soberanía ahora mismo también sirve para construir marcos de sociedad y de convivencia que sean más justos y más igualitarios que los que sufrimos en el Estado español, donde incluso con el gobierno más progresista de la historia vemos que existen enormes dificultades para avanzar en políticas de justicia social porque las élites, las mismas que eran élites durante la larga noche de la dictadura y que se transformaron en demócratas de la noche a la mañana, siguen teniendo una capacidad de presión muy notable para impedir avances sustanciales. Por eso creo que en nuestros respectivos marcos o ámbitos de lucha que se decía en los clásicos del marxismo, pues creo que la correlación de fuerzas es más favorable y creo que los soberanismos y los independentismos de izquierda tienen correlaciones de fuerzas, tanto en Cataluña como en Euskal Herria, más favorables para llevar adelante esos procesos de transformación sin tener enfrente a esas élites con capacidad de veto, como vemos en la actualidad. Yo muchas veces tengo que responder a la misma pregunta, volvamos a Euskal Herria, que es la de Óscar, pues si han dicho que quieren derogar la reforma laboral, ¿por qué no lo hacen? Es que no se engañan, digo, seguramente quieren derogar la reforma laboral, pero tengo la sensación de que no les dejan, de que hay gente que les amenaza con cosas muy serias para que no la deroguen y esa gente no se presenta a las elecciones, pero determina cómo tenemos que vivir y trabajar el resto, ¿no? Y eso no es muy propio de una sociedad muy democrática, aunque ahora parece que a la gente le asuste y le joda un montón que alguien diga que no hay una normalidad democrática y en días como hoy, ¿no? Como de Pablo Hasel o de la otra musa del nazismo español haciendo esa performance con lo de la división azul y viendo la comparación de trato de uno y otro, pues cueste creer en esto de la normalidad democrática. Bueno, yo creo que se da una imagen muy penosa a la comunidad internacional y yo creo que hay estudios que así lo recogen, que recogen que el Estado español encabeza rankings, incluso en algunos superando a Turquía, por encarcelamientos por delito de opinión, expresión o enaltecimiento. Y yo creo que eso no es un indicador del que nadie debería sentirse orgulloso, no creo que quienes hablan de la marca España como algo maravilloso estén pensando en ese tipo de cosas, pero es que ahí es donde realmente encabeza España algún ranking, no en las otras que nos gustaría a otros y a otras, ¿no? En segundo lugar, yo creo que esa concatenación de hechos demuestra muy bien la situación del Estado español. Y es que uno podrá querer pintar al Estado español como mejor le parezca, pero el Estado español es lo que es, no lo que cada uno tenga en su cabeza que le gustaría que fuese. Y el Estado español tuvo un proceso de transición de la dictadura a la democracia que no de puras responsabilidades, que permitió que el poder siguiera concentrado en las mismas manos, que permitió además que se hiciera una especie de omertá o de pacto de silencio sobre todo lo que había pasado y sin la exigencia de responsabilidades. Y eso ha hecho que mucha gente haya estado agazapada durante algún tiempo, pero no renuncie a unas ideas que tienen que ver con el totalitarismo y con la época de la dictadura franquista. Y esos se muestran públicamente cuando hacen, desde mi punto de vista, atrocidades como la manifestación nazi propiciada por el homenaje a la división azul que combatió con los nazis en Krasnigor y que lo hizo en Leningrado. Y a la vez también se manifiesta cuando luego el Estado español pues titubea o los poderes del Estado español titubean y entonces tienen que meter a la cárcel por esa presión que le meten pues a Pablo Hasel o han tenido que meter a tuiteros vascos por hacer chistes sobre Carrero Blanco. Esa es la realidad del Estado español. Entonces, a nosotros cuando ahora alguna gente denuncia la falta de normalidad democrática, nos parece bien y no creo que haya ninguna declaración pública de nadie, que les echen cara que digan eso. Nos parece bien, porque lo venimos diciendo mucho tiempo, porque lo venimos sufriendo mucho tiempo. Porque cuando aquí se decía, y yo entiendo la lógica del Estado español, no lo hago así en modo crítica para hacer daño ni nada por el estilo, pero cuando aquí hay gente que dice pues somos el partido más perseguido de la democracia, y dices, mira, que hemos estado ilegalizados, o sea, que la izquierda soberanista independista de Vázquez ha estado ilegalizada. Que en Euskal Herria hubo una cosa, que era la doctrina del todo seta, que propició el presidente Baltasar Garzón, no hablo de Enrique López o de no sé qué juez súper de derechas, o de Marchena, que decía que como todo seta podías llevarte por delante periódicos, podías llevarte por delante todo tipo de medios de comunicación, asociaciones culturales, deportivas, y encausar e imputar a miles de personas. Es que en el año 2011, en Euskal Herria había 30.000 personas que no podían participar en listas electorales, porque según ellos estaban vinculadas de una u otra forma con el todo seta, porque habían participado en actos de reivindicación de derechos de presos, o porque habían participado en actos en favor de autodeterminación, o en cosas por el estilo. El otro día un buen amigo recordaba una cosa muy clara. Yo me acuerdo que tres meses antes de que naciera Bildu, hubo una manifestación en Bilbao. Yo era uno de los convocantes junto a otra gente. La manifestación decía, todos los derechos para todas las personas. Esa manifestación fue ilegalizada por la Audiencia Nacional. Y sin embargo, hace tres días, hemos visto que la manifestación de la división azul esta no ha sido ilegalizada por la Audiencia Nacional. Pues ese camino, nosotros lo llevamos recorriendo mucho tiempo. Y probablemente por eso. Decimos siempre que en Euskal Herria tenemos la necesidad de defender lo que somos para poder ser, existir y decidir. Para poder tener un proyecto que no se haga de espaldas a nosotros, sino que se haga a favor de la gente. Y eso igual no sería tan malo. Es decir, que se actuara tarde es menos malo que que se diga que se va a actuar y no se haga. Y es que por desgracia, los poderes del Estado español muchas veces ante estos debates lanzan a modo de válvula de presión, de una olla que suelte presión, la posibilidad de cambiar algo, la posibilidad de modificar algo, pero lo hacen a muy largos años vista. Yo me acuerdo siempre de un detalle de mi propia vivencia personal. Felipe González fue presidente del gobierno, era el del cambio, el que iba a construir los 800.000 puestos de trabajo y el que iba a traer poco menos que el socialismo al Estado español en el año 82. Del año 82 al año 96, y ya a finales de los 80, esto era muy evidente, por lo menos en Euskal Herria, había una lógica de contestación a una realidad absolutamente injusta que era el servicio militar obligatorio, la mili. El Partido Socialista en más de una ocasión dijo que habría que estudiar, que habría que analizar, que quizás no era adecuado que la gente fuera a la cárcel por no querer perder un tiempo de su vida en aprender a manejar armas y en ir al ejército, y así estuvo muchos años. Y yo que era insumiso como otro, decía, bueno, a ver si algún día toca. Pues no hago un spoiler, porque esto ya es pasado, pero el servicio militar obligatorio en el Estado español desapareció, no por un gobierno del Partido Socialista, fue el Partido Popular y fue Aznar, que tampoco se han tomado mi devoción, quien decidió acabar con ella para profesionalizarla. Por eso digo que el Partido Socialista siempre hace esto, y yo no es que tenga inquina hacia ellos, pero es que yo quiero empezar a ver hechos y no palabras. Porque la realidad es que Hassel ya está en la cárcel, pero que es que en Linares hay dos policías que están en la cárcel porque ha habido gente que se ha jugado, se ha jugado algo, porque la ley Mordaza sigue vigente para grabar unas imágenes que demostraban que esos dos tipos estaban actuando como unos macarras amparados por un Estado que les permite hacer lo que les dé la gana con quien les dé la gana. Pero es que en Alchasu, lo que fue una pelea de bar, hizo que cinco chavales en primera instancia y luego hasta nueve tuvieran que pasar por la cárcel y que algunos de ellos estuvieran más de tres años de cárcel, cuando en delitos análogos, es decir, agresiones con fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado mediante entre civiles y esas fuerzas, por ejemplo, en Andalucía y en otros momentos se han saldado con sanciones administrativas o con multas que no han pasado por la cárcel y que en Alchasu llevaron a la cárcel más de tres años a varios jóvenes. Y ahí también se podía haber hecho algo y todavía no se ha hecho. Por eso digo que he hecho sino palabras. Yo creo que sí, nosotros, por lo menos, en Euskal Herria Bildu hace un tiempo que, bueno, ya vamos a tener congreso en mayo y es uno de los elementos que señalamos en las ponencias estas que se hacen un poco para marcar la línea política del próximo ciclo político que para nosotros es entendido como una década. Nosotros señalamos que tenemos que ser capaces de hacerle entender a nuestra gente que nuestra propuesta es real y es factible porque no se basa en el independentismo mágico. O sea, no va a haber un día D y una hora H sino que hay que ir trabajando día a día para construir las condiciones que permitan hacer posible eso. Entonces, ¿que va a haber un referéndum? Yo confío en que sí. ¿Cuándo? No lo sé. Seguramente quien ahora diga que va a ser dentro de un año o que tiene que ser dentro de seis meses o dentro de dos caería en una especie de ilusionismo colectivo que puede servir para que la gente se ilusione pero que puede luego no ser real. Puede ser un efecto pues eso, de ilusionismo, ¿no? Yo creo que lo importante es que la gente entienda que cada paso que dé es un paso que le acerca a eso porque cada vez es más evidente y todos y todas tenemos que aprender de nuestros errores y nosotros y nosotras los primeros. Pero todos tenemos que entender que primero ver cuáles han sido los obstáculos que nos hemos encontrado en tiempos o en circunstancias análogas anteriores para modificarlas a nuestro favor y luego seguir sumando gente para que al final la coraza del Estado español se quiebre de forma democrática porque no tiene demasiado sentido que el Estado español siga hablándote de la libertad de la igualdad de justicia de que todo es posible que esto que todo el mundo puede ser lo que quiera ser si luego como pueblo no te dejan como colectividad no te dejan llevar hacia adelante un proyecto cuando lo haces en términos mayoritarios. Entonces yo creo que ahí tenemos camino por hacer y por eso no me atrevo a marcar un día D y una hora H ni creo que sea bueno sino que a la gente lo que hay que animarles es a hacer camino o sea suena muy muy homérico igual pero esto es como el viaje a Ítaca ¿no? de Ulises pues el viaje en sí mismo merece la pena. Pues sí pero al final sin desmerecer el el aumento de votos bueno sí el aumento de votos pero sobre todo el aumento de representación que ha obtenido el PSC si uno mira los resultados de hace tres años y resulta que Inés Arrimadas sacó más escaños y muchos más votos casi el doble pero eso es verdad que por la participación electoral que ahora el PSC entonces yo entiendo que desde el Partido Socialista pues al final esto es como los equipos de fútbol pues los de la verdad los del Viva Hermetisman que pierda yo soy del Atleti pues digo que soy del Atleti no que me gusta el fútbol yo sufro con el equipo y siempre voy con el a muerto lo que sea entonces me imagino que los del PSC pues dirán que es un triunfo inenarrable que es épico y tal y dices ya pero bueno es que habéis sacado menos votos que Ciudadanos hace tres años pero mira dónde está ahora Ciudadanos es decir que ocultar el conflicto o la sima que existe en la sociedad catalana en función de cómo te ha ido a ti unas elecciones sirve de muy poco porque lo que sí que es evidente es que hay una pulsión política en Cataluña que apuesta por la independencia o una mayor soberanía que es muy superior a la otra y que esta no ha disminuido ni con pandemia ni con lo que yo entiendo que es un ciclo que tiene que agotar como el de por largo como el del Prusés ¿no? y la foto de Colón pues era una foto pues bueno pues supongo que a mucha gente le dolería pero era una foto previsible son las derechas la derecha extrema la extrema derecha y demás y la derecha del IBEX pues unidos para defender su idea fundamental porque su idea fundamental no es que el proyecto político que tengan otros sea diferente al suyo sino que su nexo su idea es que su único proyecto político es la unidad y la preservación de España porque España no es solo para ellos el la herencia que reciben de sus ancestros y de Don Pelayo y Viriato y no sé qué no porque también es el mercado en el que ellos saben vivir muy bien y porque saben mantener sus privilegios porque si tú ves los apellidos ilustres de hace 50 años y los de ahora pues te encuentras con que se repiten porque aunque los empresarios importantes del Estado Español digan que ellos han llegado a su posición a través del esfuerzo la abnegación la entrega y no sé cuántas cosas más la triste realidad es que han llegado por herencia en la mayoría de los casos es decir pues son hijos y nietos de o por esas cosas que se llama la colaboración público-privada y que yo creo que en el Estado Español tienen un testigo directo y casi diría que un experto muy importante que ahora mismo está en la cárcel que se llama Luis Bárcenas ¿no? y que sabe cómo iba esto los porcentajes y cómo todas las empresas públicas o cómo toda la obra pública va siempre a las mismas empresas y cómo esas mismas empresas luego hacen mecenazgo con los mismos partidos y cómo consiguen entonces esos partidos tener más dinero que el resto para poder hacer digamos una labor más eficaz en la publicidad y en la propaganda dentro de pues un un modelo de sociedad en el que parece que pensar con criterio propio cada vez está más penalizado y donde parece que lo fácil es pues dejarte llevar ¿no? tendencias que se dirían en las redes sociales para mí no son nada nuevo yo creo que él fue a ver lo primero cualquier imputado cualquiera y por cualquier causa y así lo establece el código penal tiene el derecho de articular la que entienda como mejor defensa para su situación incluida la de mentir igual que dicen que una obligación del preso es fugarse pues es evidente que para cualquiera que se ve inmerso en un proceso judicial que puede acarrearle más o menos años de cárcel en su derecho está de buscar la defensa jurídica más adecuada y ahí incluye mentir o negar hechos de los que tiene constancia fehaciente o pruebas no presentándolas o ocultándolas pero él siempre señaló desde el principio que había una línea roja que era que su mujer no entrara a la cárcel su mujer ha entrado a la cárcel yo creo que él ahí se ha liberado de digamos de toda esa línea de defensa que había hecho y que decía si me sirve para que mi mujer no entre en la cárcel es decir el negar todo lo que sé si negar todo lo que sé sirve para que mi mujer no entre en la cárcel lo puedo dar por bueno pero si ni siquiera sirve para eso pues yo digo todo lo que sé y es que todo lo que él dice a mí que me tocó estar en la comisión de investigación de corrupción del PP y estaré también en la kitchen encuentra encuentra correlato con otras muchas cosas que muchos periodistas habéis ido publicando en base a vuestras investigaciones y en lo que ahora sabemos por lo que dicen los policías o sea es que cuando hablan del 3% yo lo he dicho en más de una ocasión ¿qué pasa? ¿que Bárcenas se inventa el 3%? ¿que el Partido Popular se inventa el 3%? ¿que decía Maragal en su día Puyol? no pues parece que en Galicia también se hacía que en Euskal Herria también se ha hecho que en Andalucía existía ¿y por qué siempre el mismo porcentaje? porque yo creo que hay corruptores creo que los corruptores son los que dicen que aunque son súper liberales y creen en el modelo libre mercado a saco necesitan mamar de la ubre pública es decir de las obras públicas para poder mantener sus niveles de beneficio haciendo autopistas haciendo canales haciendo proyectos como el de Castor o lo que sea y esa gente probablemente tenga mucho que ver con la corrupción porque no hay corrupto sin corruptor y si esa gente como he dicho al principio de la entrevista se siente tan poderosa como para saber que aunque no se presenten a las elecciones pueden obligar al gobierno de turno a hincar la rodilla probablemente también se sientan muy poderosos para poder decidir que toda persona tiene un precio y que solo se trata de encontrar el precio de cada persona y esto suena mucho a película porque seguramente lo hemos visto en más de una trama y luego ya pues están los fanáticos de las series y hablarán de Borgen y de House of Cards y de todas las que quieran y también lo habrán visto ahí pero es que es o de Wyer y demás pero es que es la realidad el propio mira pues un es que no sé si me meterían un lío si lo digo no pero lo dijo públicamente Luis del Rivero creo que es el de Sacir Villar vaya hermoso o era no sé si lo han quitado hay un rollo estos que tienen los consejos de administración él en la comisión esa cuando compareció señalaba no oiga yo estaba preguntando y pues luego en prensa ha salido que es simpatizante de Vox ahora entiendo por qué me mostró tan poco tan poco cariño pero tampoco me importa no trabajaré allí eso te parece claro pero él decía no oiga mire usted yo ¿por qué se cree que nunca ha querido trabajar en Cataluña? usted no encontrará una obra de Sacir Villahermoso vaya hermoso en Cataluña en los últimos 15 o 20 años así me decía ¿por qué no quería trabajar yo ahí? porque yo sabía que ahí había que pagar un porcentaje él pensaba que le estaba dirigiendo la hondonada o la andanada a Puyol la corrupción era Puyol bien la corrupción sería Puyol pero si tú sabías que hace 15 años había empresas de tu sector competidoras tuyas que estaban haciendo eso y tú no lo denuncias tú estás incurriendo en un delito y si no lo denuncias ¿por qué lo hacías? o sea además así se están beneficiando de algo que a ti te perjudicaba y que por tanto era competencia desleal y también habría sido un motivo para sin entrar a reparar si caes en un delito o no al saber algo ilícito y no denunciarlo sino por un puro elemento de preservación de tus intereses habrías dicho joder esto es competencia desleal yo voy a denunciarlo pues no lo hizo pues yo creo que es muy claro ¿no? o sea yo si uno analiza las grandes constructoras del Estado español se las encuentra plagadas de expolíticos algunos resulta que saben la hostia bueno son energéticas y constructoras parece que todos estos que aquí no va a decir que no han dado que no saben hacer algo con un canuto que sabrán cosas pero que tampoco han demostrado ser no sé unos Bill Gates ni cosas por el estilo por lo tanto acaban todos con unos sueldazos de doscientos y pico mil euros y trescientos y pico mil euros al año en consejos de administración si tú luego buceas Oscar Vasco un poco ves que en la época en lo que estos señores podían tener algo de incidencia todas esas empresas no les fue mal con la administración pública y dices bueno pues yo no tengo pruebas para decir que eso es relación causa-efecto pero desde luego es sospechoso cuando Bárcenas me está mostrando un modus operandi que no parece que se haya inventado él porque él dice que él lo hereda de la puerta y que por tanto viene de casi casi bueno no y sin casi de los tiempos de alianza popular y con Naseiro y demás y te está señalando un camino y cuando en todo ese paralelo histórico también ha habido otros casos de corrupción en el PSOE como Filesa y demás y dices ¿esto a qué me lleva a mí a concluir? pues que Bárcenas probablemente no esté mintiendo que lo hace pues porque cree que así bueno pues se encontrará mejor diciendo la verdad una vez y para qué se lo va a guardar ya si no ha servido para nada pero revela que la corrupción es endémica es estructural o sea que el sistema económico español no sabe caminar sin su brazo corrupto y que la fórmula de la corrupción a través de los sobresueldos los sobrecostes en la obra pública y la adjudicación de obra pública con determinadas condiciones o circunstancias pues viene viene vertebrando este estado desde desde hace muchas décadas y eso yo creo que es un síntoma bastante pobre para cualquier democracia que probablemente no sea la única democracia que sufre este mal tampoco tampoco quiero olvidar eso no nosotros no a mí mucha gente en realidad dice que por qué no nos presentamos en sus provincias y que por qué Bildu no se presenta en todo el estado y tal cuando hacemos alguna intervención que les guste en el congreso pero no nos da intención nosotros somos soberanistas independentistas nuestro nuestro marco de actuación es Euskal Herria aquí estamos para defender los intereses de Euskal Herria y para ser solidarios con los intereses de los sectores populares del estado español porque son sectores hermanos de los sectores populares de Euskal Herria a mí siempre lo he dicho me une mucho más con un obrero andaluz o un jornalero andaluz o un obrero de Vallecas que con un empresario neguri porque además seguramente el modelo de sociedad que perseguimos unos y otros aunque se haga con banderas diferentes nos hace estar mejor a los de abajo a las clases populares pero no no nos buscamos en Madrid y lo que pasa que es muy curioso porque sale hoy casado ante la hostia electoral esta esa media en Cataluña y bueno las que lleva porque también en Euskadi están como están diciendo que se mudan cuando en realidad es que casi te han desahuciado y además te han desahuciado de una manera que probablemente yo aceptaría que es con votos a ellos prefieren los desahucios con porras o las disoluciones con porras como el 1 de octubre a porrazos pero yo creo que los ciudadanos les han desahuciado a votos les han desahuciado en Cataluña les desahuciaron antes en la comunidad autónoma vasca y les van desahuciando de más lugares y es muy curioso porque hoy había un debate sobre ocupación y entonces entre una de las medidas que planteaban que planteaban modificar todas las leyes para endurecerlas para endurecer el delito de ocupación decían que también había que tocar la ley de propiedad horizontal para que si alguien está en un edificio aunque sea propietario no ya que estés de Ocupa sino aunque el debate de la ocupación pero aunque sea propietario si estás incurriendo en un ilícito para que te puedan echar de la comunidad y yo le decía a la representante del barrio pues habrás presentado esta iniciativa o habrás tomado la decisión de mudarte con carácter preventivo porque si sale adelante tu iniciativa ilícitos parece que ha habido en vuestra sede como para que os voten de Génova 13 sin derecho a indemnización así que bueno pero no me interesa entre poco y nada las crisis de las derechas extremas y las extremas derechas me interesa que sean cuanto menos mejor no mando con medias tintas es decir mediante los votos y mediante el poder popular yo lo único que deseo es que la extrema derecha la derecha extrema y la derecha en general sea cuantitativa y cualitativamente muchísimo muchísimo más pequeña de lo que es es decir acepto un pequeñito porcentaje como muestra de pluralidad o como animal de compañía que dirían aquello con el pulpo pero yo no creo que ninguna de sus ideas sea buena para nadie pues me alegro de que no seamos los únicos a los que nos dispense ese trato si es un poco raro yo en estos últimos meses me ha tocado explicar más de una vez como ha sido todo el debate de presupuestos generales no el debate este visible en la cámara sino digamos un poco las bambalinas para alcanzar un acuerdo para que el voto de Euskara Riabildu se decantara por el sí y demás y yo siempre lo decía igual seguramente que somos diferentes en muchas cosas y luego habrá otras en las que probablemente no seamos tan diferentes al final nuestro tronque cultural no es muy diferente del de mucha gente del estado español y además somos una sociedad muy plural y muy diversa la vasca pero hay una cosa en la que sí que somos diferentes los procesos de negociación en Euskadi arrancan en una mesa te sientas arrancan papeles puede haber una cierta escenografía en torno a si lo tenemos que dejar aquí no puedo estar de acuerdo se rompen las negociaciones luego te llamo vuelvo pero siempre es con papeles y tú vas siendo consciente de lo que vas arrancando o lo que vas consiguiendo y de lo que vas cediendo aquí no aquí es toda una especie de pues de no sé de pages de la corte que entonces tú te reúnes le pasas le das una visión él te dice que más o menos puede estar de acuerdo no digo Pedro Sánchez él quien sea que venga que más o menos puede verlo que en algunas cosas cree que no pero que ya te hará una propuesta pasan semanas te hace una propuesta tú ves que que no se acerca ni de lejos a lo que tú intuías que podía aceptar vuelves a hacer otra propuesta se la vuelven a llevar pasan tres semanas y te encuentras con que uno o dos días antes todavía no sabes realmente qué hay de de pacto de no pacto y entonces cuando se entran las prisas pero sí yo creo que eso es un poco caótico pero yo claro tampoco este es digamos nuestro hándicap nosotros no hemos estado en esta situación con ningún otro gobierno del estado español o sea nunca por nuestra propia decisión y también por por la propia composición de la cámara no nos habíamos encontrado en esta posición decisiva en la que ahora estamos entonces no tenemos elemento de comparación yo no sé decirte si esto es un mal solo imputable al gobierno de Pedro Sánchez o lo es de todos yo tiendo a pensar que pueda ser de todos pero sí es un poco es un poco caótico y yo creo también que que también es un poco caótico pues determinadas yo creo que la pluralidad en el gobierno está bien y creo que mostrar puntos de vista diferentes ante los ritmos o ante la intensidad de los cambios está bien pero claro cuando tú das una imagen de choque frontal ideológico puedes llegar a hacer pensar a la gente que se ha ilusionado con ese gobierno y que probablemente no sea poca en el estado español porque viendo lo que hay es mejor ilusionarte con eso que con nada seguramente pues también la asumes en la desesperanza al final dices bueno ha costado un montón que los independentistas entraran a apoyarlos porque podíamos haber hecho lo mismo de la anterior legislatura nosotros podíamos haber dicho que como no nos dan todo lo que queremos que no la apoyamos y que nos da igual que sea PSOE que PP tampoco nosotros tenemos que conozca un poco la historia de la izquierda soberanista independentista vasca sabe que no tiene una relación de amor precisamente con el partido socialista histórica pero bueno hicimos una lectura muy clara dijimos es que el auge de la extrema derecha está avanzando en toda Europa es que o generamos un dique de contención y mostramos nuestra beta más antifascista aún sabiendo que tenemos que que digerir nuestras propias contradicciones o corremos el riesgo de que los taraos de Colón acaben llevándose por delante todo y llevándose por delante todo no es que vivamos en un estado más de derechas es que se acaben las autonomías se acaben nuestro autogobierno empiecen a prohibir el usquera como hace 50 años acaben con nuestra propia identidad y con nuestra propia esencia como como colectividad o como pueblo que quiere ser soberano y por eso hicimos lo que hicimos pero es verdad que después de hacer ese esfuerzo nosotros y el independentismo en general del estado español o el independentismo de izquierdas por lo menos pues lo que no hemos encontrado luego tampoco es una una consciencia por parte de ellos de lo que está en juego porque a mí me parece que en esas peleas que hacen donde pueden desilusionar a tanta gente lo que pueden favorecer es que no sé si a caballo o sin él pero entre a Bascal por ahí y ahí bueno pues no sé nosotros aún podemos convertirnos en una aldea gala allá arriba pues somos cabezones ya se nos conoce pero en otros lugares del estado español pues es muy complicado si mira cuando nosotros decimos que hay que tumbar el régimen del 78 o que hay que acabar con el régimen del 78 o que hay que superar el régimen del 78 me vale cualquiera de las expresiones sé que algunas suenan más duras o rotundas que otras pero en el fondo las tres quieren decir lo mismo los tres adjetivos o los tres verbos quieren decir lo mismo nosotros lo que decimos es que hay que romper con ese poder de las élites sobre la política de las instituciones porque las instituciones son o deben ser el reflejo de la gente y la gente somos todos y todas no solo las élites es más somos más la gente de abajo que las élites y las instituciones tienen que empezar a mirar a la gente y eso toma obliga a tomar decisiones arriesgadas y valientes y probablemente el régimen del 78 lo que establece es y que perdura es que no se toquen los intereses de las élites y seguramente en las élites pues está que no se derogue la reforma laboral como en la ley como en la como en la como en el régimen del 78 está que no se depuren responsabilidades por todas las atrocidades del franquismo tras la memoria histórica o que no se depuren los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado de elementos de extrema derecha o directamente admiradores del periodo fascista y franquista en Alemania eso no es posible pero aquí como se hizo la transición que se hizo que dio lugar al régimen del 78 pues sigue o seguimos anclados en esa realidad y con la reforma laboral pues sí claro seguramente que hay presiones muy intensas que hacen que no se pueda avanzar y seré más sincero todavía es decir que nosotros consideremos que este gobierno es el menos malo de los posibles en el estado español no significa que olvidemos que el partido socialista ha sido un partido vertebrador del régimen del 78 porque realmente el papel que jugó entonces y que ha venido jugando desde entonces hasta ahora es un papel fundamental para que no se quiebre el régimen del 78 es decir no vale solo con que digamos los aparatos que venían del franquismo y se hicieron demócrata a la noche de la mañana estén sujetos a pacto no vale solo con que la monarquía esté sujeta a pacto sino que necesitas que una parte que en teoría representa a la otra España esté sujeta a pacto y quien cogió de alguna manera el rol de representar a la otra España la derrotada la que perdió la guerra civil el partido socialista y no se ha salido de ahí de ese pacto y eso creemos que dificulta la acción y lo digo de esa manera que digo que lo que hicimos lo volveríamos a hacer porque por puro compromiso antifascista y porque creemos que es el menos malo de los gobiernos posibles con la correlación que hay ahora pero creemos que eso no puede servir para endulzar la realidad o para edulcorarla y la realidad es la que es y es que aquí todavía pues hay muchos partidos que son rehenes de esa realidad bueno yo no creo que haga un balance muy diferente al que ya he hecho en otras ocasiones al final es un balance que intenta poner la mirada en lo positivo que pasa entre comillas de puntillas por lo negativo no digo que no lo mencione pero digamos que cobra menos fuerza en su intervención que lo que es el horizonte esperanza y demás y que viene aderezado de palabras grandilocuentes que si luego como decía antes si no se llevan a la práctica se quedan en nada hablar de cogobernanza hablar de no dejar a nadie atrás hablar de que hemos aprendido la crisis del 2008 y esta vez no se va a quedar nadie atrás y no van a pagar los de abajo las consecuencias de la crisis y luego no lo llevas a la práctica no es nada ahora van a llegar 140.000 millones de euros de fondos europeos por lo menos van a llegar 72.000 los otros 68.000 dependerá si los tienen que pedir o no pero que todo indica que los tendrán que pedir porque esos 68.000 van con intereses 72.000 van a fondo perdido o sea que digamos que es como si fuera gratis con esos 72.000 hay que ver como quieren repartir porque claro tú dices si en el 2008 se dejó un montón de gente atrás porque la rueda capitalista porque el modelo capitalista es un modelo de depuración de los sectores que no le resultan rentables y esto es así a lo largo de la historia y no es necesariamente o sea no es ni siquiera una crítica negativa porque yo sea un rojo al capitalismo es que el capitalismo funciona así el capitalismo es una rueda que a medida que hay sectores que dejan de ser productivos los expulsa los expulsa para seguir perfeccionándose son las mutaciones o los ciclos del capitalismo ahora estamos en el neoliberal algunos dicen el post neoliberal bien pues si tú al final ahora con estas ayudas con esos 72.000 millones de euros vuelves a favorecer a las empresas que mantienen este modelo económico que es depredador con los medio natural y que es yo diría que inhumano con la dignidad de las personas pues tú no estarás haciendo ninguna transformación y entonces no podrás evitar que la gente quede atrás es que ahora mismo en el estado español según Intermonoxfan y creo que el estudio desde hace un mes y medio aproximadamente hay 5 millones de personas en pobreza severa desde que empezó la pandemia hasta ahora o hasta diciembre vaya 800.000 más 5 millones de personas 5 millones de personas que van a tener que elegir entre pagar un techo o comer entre comer o pagar la luz el agua y la calefacción ya no hablo de otro tipo de cuestiones que entiendo que tienen que existir para garantizar una cierta dignidad en las vidas de la gente hablo de lo básico para sobrevivir no para vivir pues si tú decides percutir en la misma matriz de modelo económico porque todas las ideas europeas se las das a las iberdrolas de turno o a las constructoras de turno probablemente no estás transformando el modelo y si no transformas el modelo pues sabes que que no vas a salir de esta bueno pues ahí lo veremos y yo creo que eso que para mí sería lo importante pero incluso aunque fuera en el sentido contrario al que yo deseo aunque fuera para decirme pues mira sí pues voy a seguir apostando por la banca y lo mismo que les perdoné 60.600 millones de euros en la anterior crisis pues ahora les voy a inyectar el dinero que quieran aunque no me hayan devuelto un chavo de lo anterior y voy a apostar por las constructoras y voy a apostar por el modelo energético desarrollista y tal aunque a la gente le suban el impuesto o le suban el recibo a la luz lo que haga falta si por no te dice eso sabes a lo que estás si te dice que no que ya se verá que no pero que no pero el equilibrio pues da miedo porque yo siempre digo que a mí cuando la ministra de trabajo y la tengo a precio y respeto y además la conozco hace bastante tiempo pero a mí cuando me dice que el diálogo social es perfecto y es maravilloso yo siempre le digo ya el diálogo social hasta cuando hasta que el empresario diga que está bien o hasta que pasado un tiempo si no hay acuerdo tú puedas hacer cosas como brazo ejecutivo que eres en la medida que gobierno porque un diálogo social entre dos fuerzas desiguales nunca va a alcanzar un resultado equilibrado si yo tengo 100 si tú tienes una capacidad de acción 100 y tú tienes una capacidad de acción 1 nos podemos entrar en la mesa los dos juntos sí te reconozco como interlocutor también pero te voy a dar 50 probablemente no pero para eso está el gobierno entonces yo lo que quiero ver es más impulso el gobierno Sánchez es y eso hay que reconocérselo es un superviviente Sánchez podría ir al programa este de supervivientes no me quiero equivocar cuando la isla de las tentaciones no me dan ningún lío de esos y la petaría seguro que ganaría pues si sobrevive bien pero claro pero no se trata de que tú solo sobrevivas sino de que por lo menos y fíjate que yo vengo de una de las realidades que que la gente describe como ricas piensan que somos suiza en el estado español yo vivo en Baracaldo en la margen izquierda ya no es tan suiza pero es que en el país vasco hay 144.000 personas en pobreza severa 144.000 de esos 5 millones 144.000 son vascos y vascas oye yo quiero respuestas para ellos no que me vuelva a ir es diga no vamos a intentar que no quede nadie atrás pero claro un equilibrio porque estas empresas también son importantes porque la colaboración público-privada es necesaria es necesaria yo creo que la constitución española que no es que nosotros la tengamos en un altar precisamente faculta al estado para que pueda intervenir en sectores económicos en determinados momentos y faculta al estado para que pueda anteponer el interés general sobre intereses particulares que lo haga si no es ahora cuando si todo el mundo dice que estamos atravesando una situación inédita en 100 años y todo el mundo dice que vamos a atravesar una crisis que no han vivido ni nuestros padres ni nuestros abuelos pues entonces cuando es cuando el estado puede hacer efectivo eso que dice en la constitución porque para aplicar el 155 les faltó tiempo porque para recordarte que la unidad indisoluble de la patria se basa en el artículo 2 y que el garante de la unidad del estado son las fuerzas armadas a través del artículo 8 les falta tiempo para recordártelo pero para garantizar el empleo digno para garantizar vivienda digna para intervenir en sectores económicos si la situación o el marco lo requiere y garantizar dignidad para todas las personas nunca hay tiempo ¿quién vuelve a mandar? ¿los que votan la gente o aquellos a los que no votan pero tienen más pasta que todos los que votan a la gente que está en el congreso? Sí, nosotros ya tenemos es decir hay comunidades autónomas en este caso la comunidad autónoma vasca y la navarra creo que hay alguna otra más también pero no estoy seguro de si voy a acertar con cuantas así que me centraré en las que conozco que desde hace años y aclaro por impulso popular en ambos casos tanto en la comunidad autónoma vasca como en la comunidad foral de navarra que existen rentas de garantías en un caso se llama renta garantía de ingresos en otro caso renta garantizada cualquiera de las dos rentas tanto la navarra como la de la comunidad autónoma vasca está muy por encima de lo que determina el ingreso mínimo vital también es cierto que el gasto de la vida el coste de la vida en Euskadi o en Navarra en la comunidad autónoma o en Navarra es mayor que en otros lugares pues probablemente alguien no lo sé en Úbeda por decir algo en Úbeda pues igual puede alquilarse un piso por 400 o 500 euros y seguramente ese piso o un piso equivalente a ese en Euskadi pues puede costar 800 seguramente el precio de las cosas también en céntimos va siempre siendo más alto arriba seguramente muchos cuando habéis ido a ver a Euskadi os habréis quedado en algunos lugares sorprendidos por los hostiazos que os han metido por las consumiciones y demás entonces probablemente también tiene que ver con eso con que las rentas estas sean superiores al ingreso mínimo vital pero nosotros lo que cuando planteamos que nos lo den en un mes también le decimos muy claramente al gobierno vasco y al gobierno de Navarra ojo o sea no os estamos diciendo que la cantidad de dinero que llegue ahora del estado por este ingreso mínimo vital sirva para que vosotros saquéis o para que quitéis dinero de lo que estáis dando y lo complementéis con esto y ya está sino para que se sume a lo que estáis dando porque si digo que hay 144.000 personas en la comunidad autónoma vasca que están en riesgo de pobreza severa es evidente que con lo que se está dando ahora no llega porque si no no habría nadie en riesgo de pobreza severa luego que me sirva el ingreso mínimo vital para llegar a más gente sin que se quite nada de lo que se está dando porque esto se puede explicar de mil maneras pero yo creo que hay dos dos elementos nosotros llevamos muchos años con este debate y probablemente ahí llevamos cierta ventaja a otra gente porque empezamos hace muchos años con esto pero hay dos elementos y yo se lo decía a la ministra Calvo o a la vicepresidenta Calvo cuando lo planteo aquí mire vaya preparándose porque la siguiente campaña que van a hacer los grandes medios de comunicación pues la mayoría de los grandes medios de comunicación es la de señalar el fraude en la percepción de ayudas y van a empezar a hablar de bolsas de fraude vinculadas a la inmigración vinculadas a mafias etcétera ese es un discurso que aparte de alimentar a Vox es un discurso falso pero que además es muy miserable porque si se compara con el fraude que existe por ejemplo la corrupción o en la evasión fiscal o en la ilusión fiscal es infinitamente menor que se depure que se investigue o sea que se perfeccione lo que se da que perfeccionar pero el fraude que se que se da en las ayudas sociales es raquítico en comparación con el que se da en altas esferas del estado por tanto esa es la primera a la que van a tener que enfrentarse y seguramente ya está viniendo cuando Vox ya dice que los inmigrantes copa no lo han dicho el cuarenta y pico por ciento de las ayudas sociales o no sé qué y la segunda cuestión o sea con el ingreso mínimo vital no se ha arreglado nada o sea el ingreso mínimo vital es una colchoneta de cinco centímetros cuando te estás cayendo de un segundo piso o sea igual permite que no te revientes por dentro del todo y que puedas tener alguna esperanza de vida pero no te garantiza que salgas indemne porque quien dice eso o lo dice desde la ignorancia porque probablemente nunca ha vivido en entornos donde la gente pues se queda en el paro donde la gente lleva años sin encostar un empleo cuando cumplen una edad y ya se ven excluidos del mercado laboral y tienen que hacer frente con la pensión de sus padres de sus gastos y de los de sus hijos solamente como no vive en esa realidad alguien puede pensar que con cuatrocientos y pico euros o no sé cuánto que va a ser el ingreso mínimo vital se puede vivir con dignidad yo a esa gente le preguntaría si estarían dispuestos a que sus hijos por los que se están sacrificando para que tengan estudios y para que tengan una formación estarían dispuestos a que vivieran con cuatrocientos veintipico o quinientos euros si ese es el horizonte que quieren para sus hijos seguramente que no pero bueno ellos tendrán privilegios y tendrán ahí eso como decía un amigo mío el otro día decía que decía bueno si se está notando con todo este debate que hay en torno a donde viene el voto de Vox hay una corriente de izquierda ves que a mí la izquierda del Estado Español una parte de la izquierda del Estado Español me da mucha pereza intelectual y me cansa un poco que ya está teorizando que es que son son los núcleos obreros que votan a Vox que es que como la izquierda no sabe llegar a los obreros pues los obreros desencantados están votando a Vox tú luego ves los datos y te das cuenta que no claro que hay gente que les vota a los núcleos obreros pero es que eso Mars ya lo definí hace mucho tiempo y no creo que haya ni siquiera que hablar de lo del lumpen proletario y toda esta historia pero les votan más en los barrios más altos si ahora miras en Barcelona por ejemplo tú ves que en los barrios altos de Barcelona el porcentaje de voto a Vox es bastante mayor que en los barrios obreros claro entonces aquí ya no se puede hacer eso de claro como les hemos dejado en la nada y no les damos alternativas desde la izquierda pues te votan y el colega mío decía bueno claro igual les hemos dejado en la nada igual no tienen pasta para el amarre del barco anual o para echar gasofa en el cayén pero es que esa no es la realidad pero ya digo que ahora hay mucha gente empeñada en despistarse esto es como lo de ¿qué crees que te cuente? ¿lo que pienso? ¿o lo que hay que decir? no te voy a ser sincero yo creo que no pero no porque quiera echar piedras a este gobierno o a ningún otro es que esto con la cuadrilla yo ahí en Baracaldo cuando los bares abren que es de vez en cuando y te puedes tomar algo lo comentamos siempre decimos mira es que si tú coges todas las predicciones y todas las previsiones desde marzo hasta ahora siempre suele haber dos, tres y hasta cuatro escenarios hay uno que es muy bueno otro que es bueno soportable otro que hostia empieza a ser ya duro y no sabes si lo podrás llevar pero que al final lo acabas llevando porque la capacidad de resiliencia de resistencia del ser humano es grande y uno que dices esto es negrísimo es complicadísimo no sé si llegaré y este es la duda pues siempre todo esto ha ido siempre hacia el tercer y cuarto escenario o sea acuérdate o acordaros cuando en marzo empezó el confinamiento creo fue el 14 de marzo creo recordar que fue el primer confinamiento la gente decía 15 días bueno en cuanto salgamos de esto pues es que estamos todavía en esto o sea y la gente estaba en el confinamiento y decía bueno se nos han estropeado las vacaciones de semana santa bueno cuando empezamos el confinamiento bueno a ver si las vacaciones de semana santa las salvamos luego ya veías que no era bueno pues nos han estropeado las vacaciones de semana santa pero ponemos las de verano a tope luego ya era de bueno las de verano pues así kilicolo pues bueno pues ya será ahí otoño que también es un mes chulo para viajar y ya lo haremos pues tampoco luego las navidades que con el reencuentro familiar y como no va a ser entonces y tampoco y es que yo creo que ahí por pasar un poco ya de la chanza a lo serio yo creo que ahí se ve una línea de disputa muy clara en lo político que es la de la salud colectiva o los intereses económicos y soy muy pesado con esto de las élites es decir ¿por qué determinan que los sectores económicos no básicos solo pueden parar 14 días? porque presionan para que no paren ¿y qué sucede? que los medios de transporte colectivos o públicos van hacinados que los comedores de muchas de esas fábricas son comedores donde después de haber estado en tu zona de trabajo por una cierta distancia no lo estás porque en los vestuarios no lo estás eso que hace que el contagio no se combata de manera más eficaz yo no digo que haya que llegar a la lógica de China o de Wuhan del confinamiento este súper bruto y de no sé cuánto tiempo que bueno que viendo cómo estamos ahora seguramente no serían pocos los que habrían firmado haberlo pasado muy mal dos meses o dos y medio para estar ahora como están ellos ahí que hacen macro fiestas de la leche y tal sin tener que ser ilegales como se las montan por aquí algunos famosos pero la realidad es que claro la presión económica ha sido tan fuerte desde el primer momento que ha sido a minimizar su impacto pero es que yo creo que a la larga ni siquiera les has ayudado porque su impacto a base de interrupciones continuas y un mercado a medio gas y unas vidas a medio gas pues tampoco permiten desplegar digamos toda la reactivación económica este verano la gente se ha desplazado mucho menos que otros veranos la venta de coches ha caído un porrón ¿por qué? pues porque la gente se mueve en un mundo de incertidumbres entonces yo por eso digo que me gustaría ser optimista pero yo creo que este verano lo pasamos con mascarilla también ¿qué vamos a hacer? es que listo se ha habido toda la vida si bueno pues 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 eso yo creo que la vacuna será eficaz para para hacer frente al virus como han sido todas las vacunas en la historia de la medicina y en el mundo pero por lo menos está sirviendo también para otra cosa está sirviendo también para asomar la naturaleza humana de ciertas maneras de entender la política o sea yo creo que hay gente que entiende la política como la obtención de un don o un estatus que te permite estar por encima de otra gente me envíe los idea porque yo lo valgo pero bueno sería que porque consideran que su que su papel es más importante y entonces pues hacen lo que son ¿no? unos jetas y si pues claro si es que si hay sobres ¿por qué no va a haber vacunas para ellos? ¿no? y no son los del PP que también hay del PNV y de un montón de partidos sí pero es la política para servir a los demás o para servirte a ti mismo